Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para enseñaros otra nueva receta que os he traído hoy. Ya hacía unos días que no os ponía unos vídeos, pero hoy se me antoja poner un vídeo. Vamos a hacer un couscous con gamas y jamón. Antes de nada, antes de empezar con la receta y de liarnos a trabajar un poquito, me gustaría que todos estuvierais bien, con toda esta pandemia que está pasando, pero ahora mismo ya estamos un poquito mejor. La cosa va muy bien y yo espero que todos estéis muy bien. Pero seguimos cocinando en casa, compartir con los niños, compartir con las familias. Vamos a seguir un poquito en casa y vamos a reguardar un poquito. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Por aquí os tengo los ingredientes. Venid por aquí, mirad lo que tengo preparado. Mirad, aquí tengo el couscous. Yo voy a hacer esta cantidad. Todo esto que yo os pongo es como para cuatro personas. Si necesitáis para más personas, lo duplicáis. Si es para menos, lo dividís en dos, ¿vale? Tengo esta ración de couscous que serían como 150 gramos, no es más. Una zanahoria, como 50 gramos de jamón picadito. Esto lo podéis comprar así picadito o compréis un trocito y lo picáis. No pasa nada. Tenemos langostinos picaditos en tres también. Estos ya son cocidos. Lo podéis echar crudo, pero yo lo uso cocido para esta receta. Lo cortáis en tres, un langostino en tres trocitos, ¿vale? Tenemos un parro picadito, muy pequeño también. Tenemos pimienta de molinillo para ponerla al momento. Ponteciador de pollo, que a mí me gusta para esta receta ponerle ponteciador de pollo. Sabéis que uso mucho el ponteciador de pescado, dependiendo de la receta, de carne. En este caso sí lo vamos a poner de pollo. Bien, tenemos nata, aceite de oliva virgen. Sabéis que me gusta mucho usar el aceite de oliva virgen, oro de nuestra tierra. Hay que usar los productos de la tierra. Y un poquito de vino blanco. Estos son los ingredientes, como veis, son muy sencillos y muy tal. Mirad, el corte es un corte pequeñito. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es un corte muy pequeñito, porque el cuscú es muy pequeñito. Siempre los cortes hay que hacerlo a razón y a relación de cómo son los productos. Y mirad, ¿ves? La gamba está cortada en tres trocitos. Un gran gotito en tres trocitos. Y el jamón también cortado pequeñito. Todo pequeñito a razón de lo que es el cuscú. Bueno, pues tenemos aquí la receta y vamos a empezar. Vamos a poner un calderito pequeño con agua a calentar. Vamos por aquí y lo ponemos a calentar, a hervir, a toda potencia. A mis listos cerámicas a nueve, cada uno lo que tenga, si tiene gas o tiene... Aquí le vamos a poner como media cucharadita de aceite. Nada más que media cucharadita. No le vamos a echar mucho, solamente para hidratar la cantidad de agua. Bueno, vamos a poner media cucharadita de aceite. Ahora os digo la cantidad de agua. Media cucharadita, ¿lo veis? Solamente para hidratar el cuscú. La cantidad de agua que vamos a poner es la misma que del cuscú. Tenéis que medir la cantidad que ponéis del cuscú y la cantidad de agua. ¿Vale? Entonces, luego después, este cuscú lo vamos a agregar a un microeficiente más grande. Lo ponemos ahí y le echamos el agua. Siempre la misma cantidad del cuscú. El doble, o sea, la misma cantidad del cuscú. Y aquí le vamos a echar un poquito de potenciador de pollo. ¿Sabéis que me gusta usar un poquito de potenciador? Para que le dé, para que no sea la... El agua, el agua sola es muy sípida. El agua no sabe a nada. Entonces le echamos ahí. ¿Veis? Una cucharadita. ¿Lo veis? Una cucharadita y ya está. Esto lo tenemos que dejar que hierva. Y ahora, mientras que hierve esto, pues entonces vamos a poner en una sartén que tengo aquí preparada. Vuelvo a subir la vitrocerámica al 9. Y vamos a echar como dos cucharaditas de aceite de oliva. ¿Vale? Dos cucharadas soperas. Vamos a poner dos cucharaditas soperas, que es así un buen chorroncito. Yo no las mido en cucharadas porque no me hace falta, pero a vosotros si os hace falta, miren. Esos son dos cucharaditas. ¿Vale? Esto es lo que vamos a poner. De aceite de oliva. Vamos a dejar así un poquito. Que... Nada, que se caliente muy poquito. Y ahora le vamos a echar el cuscú. Perdón. Vamos a echarle el puerro. Primero vamos a empezar por el puerro. Mientras tanto, ¿veis? Que el agua está hirviendo. Ya empieza a hervir. ¿Lo veis? Ya empieza a hervir. Pues ya desde que empieza a hervir vamos a preparar el cuscú a hidratarlo. ¿Vale? Pues en lo que falta muy poquito, ya está casi cociendo el agua, vamos a echar lo que es el puerro. A ver, ya está que no he sacado, pero bueno, no pasa nada. No he sacado una paletita para bueno. Ahora, ¿veis? Lo movemos un poquito y aquí en este mismo aceite con el puerro estamos la zanahoria. Entonces, esto tiene que reducir. El reogado es muy importante. Esto digo que el reogado es muy importante. Un buen respeto, un buen reogado es muy importante. Entonces, vamos a que esto se arregle bien todo. Porque las zanahorias se tienen que entregar y ponerse más blanditas para poderla comer. Pero el cuscú es muy fácil de hacer, es muy económico, nos puede valer para una guarnición, un pescado, una carne, de lo que queramos. El cuscú hay muchas formas de hacer, lo pueden hacer en ensalada, hoy lo hemos hecho así. Normalmente aquí en España lo sabemos hacer así con el cuscú precocinado. Este cuscú es precocinado. Pero en la parte de África, para la parte de Túnez, de la parte de Marruecos, para la parte de África, suelen poner, tienen unos recipientes especiales que ponen la carne y el cuscú encima. Y según se va cociendo la carne, según se va cociendo toda la carne que ellos tienen, el cuscú se va cociendo. Porque esto es de sémola de trigo ya precocinado. Pero ellos no la tienen precocinada, ya la tienen a natural. Entonces lo van haciendo así. Pero aquí en España, pues lo usamos así. Lo solemos usar así más, más de andar por casa, como se suele decir. Pero ellos lo usan mucho. Mirad, ya tenemos el agua cociendo. Entonces, este fuego lo vamos a apagar, en lo que esto se respira un poquito. Que todo el refrito esté refriviéndose bien. Y ahora nos vamos a venir aquí, con el agua. Es más grande, entonces aquí vamos a echar la corción de cuscú que tenemos. Y aquí le vamos a poner el agua. El agua tiene que ser, ya os digo, la misma que del cuscú. Que lo descubra. Así, solamente así. Que lo descubra como un dedo por encima. Y esto hay que taparlo. Os lo digo despacito para que no se olvide nada. Esto hay que taparlo con un papel frío. Esto es muy fácil de hacer. Y ya está. No tenemos más que hacer. Ya está hecho. Ahora lo dejamos aquí como 5 minutos, que se hidrate. Si, está bien tapadito con fil. Y esto lo dejamos aquí, que se hidrate. Y reposando, que se hidrate bien el cuscú. Con 5 minutos, 6 minutos, tiene su bien refrito. Que mirad, ya está. Está bien refrito. Pues ahora le vamos a echar este vasito pequeño de vino blanco. El vino blanco podéis usar el que queráis. Cada uno en la tierra donde viva. El vino, pero, un vino corriente. Porque luego estamos haciendo una salsa gereno, estamos haciendo una salsa al oposto, estamos haciendo una reducción. Entonces es un vinito corriente. Cualquier vinito de guisar. Se compra por cartón, se compra por... Esto hay que dejarlo reducir un poquito. Y tenemos que esperar a que reduzca para que salgan los demás ingredientes. Esperáis un poquito, como 3 minutos. Nosotros hay que dejarlo temito, que pierda todo el alcohol. Bueno, pues como veis, esto ya ha reducido todo el vino. No ha quedado nada. Como estáis viendo, solamente queda el aceite. Aquí, ahora le vamos a echar el jamoncito. Jamon, no le vamos a rehogar mucho, porque si no se sale mucho. Solamente le vamos a dar unas vueltas. Por eso se echa ahora. ¿Vale? Esto ahora se le da unas vueltas. Y ya, para que no se sale mucho. Y ahora le vamos a poner la nata. La nata le ponemos un paquetito entero. Y esto tenemos que dejarlo que hierva y que reduzca. Entero. Un paquetito, una cajita. La comprais en cualquier centro comercial, en cualquier superficie que compréis, supermercado. Y aquí le vamos a poner, no le vamos a poner sal, ¿eh? Porque tiene el jamón. Y después el cuscú, pues tiene caldo de pollo. Entonces, no le vamos a poner sal, porque la sal tampoco es muy buena. Le vamos a poner un poquito de popurrí de pimienta. Popurrí de pimienta, es lo que yo uso. Y esto le damos una vueltita. No penséis que le estoy echando mucho, porque sale muy poco. Esto es así, un poquito, un poquito, para que le dé un poco de chipita. Ya, un poquito, así. Ahí, y ve, está hirviendo. Se tiene que consumir un poquito la natita. Que reduzca. Mira que salsa está quedando. Está quedando una salsa espectacular para el cuscú. Tenemos que esperar que se reduzca un poquito. Y como tengo los langostinos cocidos, no se los he echado. Si los tenéis crudos, se los echáis a la vez que el jamón. Para que cueza a la vez de la gamba y se haga el langostino. Pero yo no suelo tener cocido. Yo no he comprado mucho langostino cocido. Porque me solucionan muchas cosas. Hombre, siempre una gamba la río, ¿no? Que pan a palla tampoco, pero depende para qué cosa. ¿Veis? ¿Veis cómo va reduciendo? Bueno, pues ahora ya le vamos a poner un poquito los langostinos. Esperad que puede reduzca un poco más. Le vamos a quedar una salsa espesita. Ahora le vamos a poner un langostino. Mirad que pinta tiene esto. Y es súper rápido y económico, no es caro. Y esto, yo os digo, para una guarnición de... O para una cena, una cena ligera, un cuscú. Con un yogurcito de tráter, una cena ligera. Bueno, pues esto lo tenemos. Bueno, pues como veis, esto ya está. Está bastante consumido. Ya he apagado el fuego. Y ahora vamos a quitarle el film al cuscú. ¿Veis? Mirad cómo queda el cuscú. Le vamos a poner, mirad, hidratado. ¿Lo veis cómo queda el cuscú? Perfecto. Pues ahora lo que vamos a echar es toda la salsa. La vamos a poner aquí. Y esto, lo que vamos a hacer es envolverlo bien. Mezclarlo. Mezclarlo todo muy bien. Y ya está. Esto está listo. Está listo para servir. Mirad la pinta que tiene. Mirad la pinta que tiene. Esto ya está súper caliente. Y lo único que tenemos que hacer es, en un plato, pues servirle. Vamos a servir. Pues esto es como para cuatro personas. Para cuatro personas. Podemos usar un molde, podemos usar lo que queramos. Pero mire, más o menos así, para cuatro personas. Y después vamos a acompañar un poquito de carne. Yo creo que así tenemos bastante. Le vamos a poner una ramita de perejil para, pues como para donar un poquito de plato. Y vamos a limpiar un poquito el plato porque los platos no tienen que estar sucios. Tenemos que presentarlos en la mesa limpito. Y así como queda, un cuscú con jamón y langostinos. Espectacular. Y de sabor no podéis imaginar lo buenísimo que está. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, que os haya gustado muchísimo. Y que me sigáis mucho en mis vídeos porque me está ayudando muchísimo. Tengo muchísimos seguidores. Estoy muy contenta. Y que sigáis escribiéndose. Y yo subiré muchos más vídeos. La próxima semana voy a subir otro vídeo. Cada semana voy a subir uno. Y como me estáis animando muchísimo, pues voy a subir muchos más. ¿Vale? Y darme mucho me gusta y comentarme. Comentarme cosas. Que me gusta mucho que me comentéis cosas. Que me escribáis. Que yo os voy a contestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho. Cuidaros mucho. Estar bien en familia. Y bueno, vamos a ir pasando toda esta pandemia como vanos pudiendo.